En lo que va de la administración, hemos asegurado alrededor de 50 mil, sí, 50 mil, no, 450 mil, ahí está, a ver, por favor, 47 mil 996 armas. De estas armas, de este armamento, hay mucho armamento de uso exclusivo de fuerzas armadas, no nada más en México, en Estados Unidos, en todos los países. De hecho, tenemos un análisis de dónde, de la procedencia, de dónde vienen esos, aquí tenemos. Las armas aseguradas en México son de origen de Rumanía, de Georgia, de Italia, de Austria, de Brasil y de Estados Unidos. Regresenle, por favor. De todo esto, 47 mil 996 armas contabilizadas de diciembre del 18 al 31 de enero del 24. A estas, el 70% es lo que se calcula que es procedente de Estados Unidos. Tuvimos una agresión el 10 de enero de este año, en donde ubicamos, este es un vehículo a la parte posterior de uno de nuestros vehículos blindados, que estos vehículos han sido agredidos en muchas ocasiones y entre esas ocasiones también ha habido agresiones con municiones calibre 50, con armamento calibre 50, y no habían sido penetrados en ninguna ocasión. En esta agresión del 10 de enero, sí tuvimos una penetración al vehículo blindado, inclusive falleció uno de nuestros elementos y tres de ellos heridos, por las penetraciones que hicieron estas municiones calibre 50, estas municiones que se utilizaron ahí son de especificación todavía más elevada, tienen unas características para poder hacer la penetración, aquí está la fotografía, aquí está la penetración de los disparos. Gracias por ver el video.